Luis Miguel saldó deuda millonaria con Alejandro Fernández. Hace dos semanas Luis Miguel pagó a Alejandro Fernández la deuda que tenía con él. Las buenas noticias continúan para Luis Miguel, que a la par de su éxito profesional pasa a la página los problemas legales que durante un tiempo lo persiguieron. Ahora, se dio a conocer que el intérprete ha podido liberarse de la millonaria deuda que tenía con Alejandro Fernández, luego de que en 2016 se diera la cancelación de una gira de conciertos que tenían planeada en conjunto, lo cual derivó en el comentado problema legal. En su momento, se dio a conocer que la cantidad de dinero por la cual el sol tenía que responder era un total de 5 millones de dólares, casi 94 millones de pesos. Luis Miguel ya saldó su cuenta con Alejandro Fernández, quien por medio de la empresa Star Productions, que lo representa, demandó al sol por incumplimiento de contrato. Fue el empresario Carlos Bremer quien dio detalles de esta situación, que por un tiempo mantuvo en tensión a ambas estrellas. Lo que sí me da gusto es que sé que a Alejandro Fernández ya se le liquidó su deuda y eso es un primer paso triunfal, tanto de Alejandro, que apoyó a que se diera el rescate, como de Luis Miguel, que ya hizo el pago y salió de ese problema, comentó el amigo del cantante en una entrevista. Lo cierto es que el papel de Bremer en las negociaciones fue fundamental, algo de lo que el mismo empresario habló con la satisfacción de haber puesto punto final a este tema que causó revuelo en los medios de comunicación. Yo di consejos y sugerencias para que el plan de rescate jalara, aseguró. Por ahora, el intérprete se mantiene concentrado en sus proyectos profesionales y, por qué no, también en sus triunfos. Una reciente gira de conciertos, la promoción del disco que lanzó en noviembre pasado y el reciente éxito de la serie biográfica en la que reveló algunos aspectos poco conocidos de su vida. En 2015 comenzaron los planes para que el potrillo y Luis Miguel iniciaran una gira conjunta llamada Passion Tour, que se realizaría en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, entre abril y noviembre de 2016. Pero el intérprete de la incondicional, por problemas de salud, canceló el proyecto y en enero de 2017, la empresa Star Productions, demandó a Leon Productions Incorporated, que representa a Luis Miguel. Además exigió al cantante la devolución de 5 millones de dólares que se le entregaron como adelanto de la gira. Tras la polémica, al fin, hace dos semanas Miquel pagó su adeudo de entre 5 y 7 millones de dólares. Ya se logró el éxito por los dos lados, ese sí fue un triunfo para México, porque son dos grandes de México que se unen, uno para apoyar el rescate del otro. No sé si vuelvan a trabajar juntos, pero qué bueno que se logró cumplir con los compromisos y que todos ganamos, dijo Bremer. Gracias por visitar tu canal Keimar Mix. Saludos.